Sara Pérez y la otra Sara Pérez, que bueno, como has dicho también en el acto, tú has contribuido también al desarrollo con Austral y una marca que está abierta, bueno, estuvo en nuestra primera época en los años 80, pero que ahora atienden perfectamente a lo que tú pides y supongo súper contenta con esta ropa, que la usas también cuando vas con la Federación y luego en tus pruebas aparte, con tu patrocinio cuando haces media distancia, ¿no? Sí, la verdad que el diseño es muy bueno, lo probamos también en el túnel del viento y el tejido es rápido y al final que yo pueda hacer tanto el mono de la Federación como el que será el bañador de media y larga distancia, pues para mí es ideal porque estoy haciendo el bañador que es perfecto para mí, y con lo cual, y además soy muy exquisita, con lo cual creo que el producto final es un producto muy bueno y que a Austral no se haga caso, pues es un puntaje. Claro, y me has introducido la pregunta que te quiero hacer, que yo creo que también le interesa mucho a la gente, tú vas siempre con lo que sería bañador, no con pierna larga, sino con pierna corta. ¿Erencia de tu época de nadadora de élite, nadadora en pica que fuiste, o porque vas realmente más cómoda en bici así que con la pierna larga, porque incluso para entrenar irías así también o ahí vas con un culote convencional? No, son varios motivos. Sí que es verdad que a mí no me gusta llevar nada apretado en las piernas, me es muy incómodo, pero podríamos hacer un mono que no me apretase tanto y que pudiera ir cómoda. ¿Qué pasa? Que con mis problemas de tripa es mucho más rápido ir en bañador que ir en mono. Si me tengo que quitar todo el mono sudado y luego volverlo a subir, pierdo mucho más tiempo. Entonces en pruebas de corta distancia, que al final no sufres tanto con el sillín, con el bañador sin problema. Eso es más entendible, pero es que en media también dices o larga que vas a ir con bañador. En media sí que voy con el bañador, pero de hecho uno de los cambios que hemos hecho con Austral es el tema de la badana. Yo he pedido una badana finita y les pedí que la pusieran más hacia adelante, porque al final en la cabra le he tumbado. Claro, va más inclinado. Exacto, no apoyas en el mismo sitio que cuando vas con la de ruta. Y modificamos eso, que al principio les chocó un poco y les sorprendió que les pidiera una badana un poco más gorda, porque al final 90 kilómetros acoplados, pues pesan factura. Y también creo que ha sido también idea tuya el incorporarle mangas a Eero, ¿no? Sí. Yo creo que es Austral, la única marca que he visto que tiene ese diseño. Sí, al final con Jaime hablábamos que teníamos que intentar competir con mono en media y larga distancia, pero debido a mis problemas no lo vemos viable a día de hoy. Entonces hemos añadido un poco más de tejido y ha sido las mangas. Un superdiseño personalizado, que es corto por abajo, con diseño y bañador, y por arriba con manga, ¿hasta dónde? ¿Hasta el codo o hasta la muñeca? Ahora estamos alargando hasta el codo. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que hay otras chicas que compiten con bañador, como por ejemplo Emma Pallan. Emma Pallan el otro día, sí. Bueno, hablando de competiciones, ahora viene de Championship Samorin, te estás centrando mucho en el circuito Challenge, de hecho ya tienes muchos puntos y vas a intentar luchar por el bonus, aunque bueno, para eso necesitarías un largo, pero bueno, Samorin, tal y como estás, da muchos puntos también. No sé cómo lo has preparado, si es tu objetivo más inminente ahora mismo, que es en cuatro semanas. Sí, a ver, Samorin es el objetivo, sí que es verdad que me gustaría tener un poco más de tiempo entre el último Challenge y Samorin, pues para poder entrenar un poquito más y sentirme más confiada, pero creo que el estado de forma es bueno y que puedo hacer una buena carrera. Entonces, pues bueno, dependerá también de que yo tenga el día bueno, que mis rivales puedan fallar un poco o a ver qué es lo que hacen y ver qué sale. Y a lo que hemos venido aquí también, lo que es el circuito de la Federación y el circuito ITU, que diríamos, que tienes alguna Copa del Mundo, Guatulco, por ejemplo, y series mundiales incluso, este año o no. A ver, hemos hecho el calendario en función de la media distancia. Entonces, vamos a encajar las pruebas de corta donde nos vengan bien. No nos vamos a matar a hacer un montón de pruebas ITU sin ton misón y que yo no rinda bien en las pruebas que tengo que rendir bien, ¿no? Que no es que no sean las de corta, que claro que sí, pero las otras tengo que entrenar un poco más. Entonces, de momento está Guatulco. Quizá hacemos... Sí, quizá hacemos el... Julio en Olímpica. Es distancia sprint. Es sprint. Y luego está, a finales de agosto, el Campeonato de España de Bañuelas, el Olímpico, que a mí me coincide después de... o sea, la semana siguiente del Campeonato del Mundo de Larga Distancia. Entonces... El oficial. Exacto. El de la ITU, pero que este año va a ser otra vez en Samorín, pero sobre media distancia, aunque se llame de larga. Exacto. Entonces, llegaré allí cansada, pero en principio queríamos hacerlo. Y luego no sé pues cómo quedará todo el tema de los relevos, si podré ir alguno, si no podré ir... Claro, porque el tema está en París, ¿no? Estuviste ahí en la lucha de Tokio y con el año de retraso hasta el final. Luego no estuviste seleccionada. No descartas París. No descarto París, pero no voy a hacer lo mismo que hice en el ciclo pasado. Entonces, voy a hacer media distancia, que es lo que me permite ser profesional, y voy a compaginarlo de la mejor manera posible. Entonces, pues bueno, ahí ya depende un poco que se ajusten los calendarios, pues la federación y yo, y hacer bien las carreras de corta. En el momento en que falle, se acabó la corta. ¿Y la larga? La larga, de momento, es descartado. O sea, la larga ya sea, la larga que diríamos, tres cuartos de Iron Man, que hay algunas, o Iron Man completo, ¿para cuándo? No, no, no lo veo. Ya para sus hijos, si los tienes alguna vez. No, que ni te lo planteas como... A día de hoy no. O sea, si el día de mañana tengo que hacer un Iron Man, ya empiezo a poner excusas, ¿no? Porque por mí, por amor al arte, no voy a hacer ningún. No lo vas a ver, no quieres ser finisher. No, no tengo ningún interés, ni en eso, ni en ir a Cona, que todo el mundo me dice, oh, cuando te veamos en Cona. No, no tengo interés. No, está interesante que lo digas. Si me voy, me voy, de vacaciones. Es interesante que lo digas. A ver a tu entrenador. Solo haría un Iron Man porque hubiese mucho dinero detrás en juego. Si no, no me pegó esa paliza. Bueno, ahora realmente tienes dinero detrás, ¿eh? Coño, pero el mismo que... A ver, vamos a ver. Por el World Bonus creo que son 35.000 euros. Sí, pero no sé. ¿Y Almeres? ¿Será de que Almeres te tienes que poner de pie sobre la bici? Sí, pero no sé. Eso hay que verlo muy bien, que son muchas horas, hay que entrenar mucho y eso te quita años de vida. Yo a nivel personal lo que sí que te he visto es que vas como más relajada porque todo este proceso olímpico de que si puntos, que si ahora voy a un sitio, que si ahora no, que si no sé qué, te ha estresado. Y eso yo creo que se está repercutiendo porque a mí me han dicho que has hecho algunos entrenos tipo corta distancia, que has volado, incluso has mejorado respecto a otras ediciones. No sé si eso tiene que ver el que vayas más desahogada, que vayas disfrutando más del triatlón, pruebas que tú quieras. A ver, yo creo que tiene que ver un poco todo. Sí que es verdad que el planteamiento ahora depende únicamente de mí, con lo cual eso a uno le relaja mucho. Cuando tienes que depender de convocatorias, de los viajes que te organiza otro, etcétera, etcétera, es mucho más estresante que si tú tienes todo bajo control. Y luego entrenamientos, sí hacemos entrenamientos para corta. La gente piensa que yo entreno para media y sí, dedico media semana a entrenar para media, pero la otra media hago cosas rápidas. Corriendo sí que hemos quitado parte de series cortas, cortas como tal, pero por el tema de la tripa, porque me deja bastante fastidiada. Entonces lo hemos quitado para ver si así consigo ir mejor. Y al final yo vengo de nadar pruebas de entre un minuto y cuatro minutos y medio. Los esfuerzos cortos a mí se me dan bien. O sea, mi prueba era el 200 braza, que son dos minutos y medio. O sea, en ese tipo de pruebas me desenvuelvo bien. ¿Y tu centro de residencia y entrenamiento en Madrid o yendo a concentraciones largas o simplemente sitios muy específicos porque lo necesites? De momento yo vivo en Majadahonda y allí entreno, salgo de casa con la bici a correr, etc. Me bajo a la Blume a hacer las series de pista, me bajo a la Blume a hacer Alter G. Y luego sí que es verdad que en enero me fui cinco semanas a Lanzarote a entrenar, porque aquí hacía frío. Yo creía que me iba a venir bien para preparar Miami y para preparar un poco las primeras competiciones. Y acerté. O sea, estuve allí relajada, entrenando, entrenando mejor que nunca. Y si puedo, pues me gustaría repetir el año que viene. Y si de vez en cuando me puedo ir una semana a Cáceres a estar con Jaime, pues también lo haré. ¿Y las competiciones de ciclismo que hiciste algún año, olvidadas? A ver, a mí me encantaría. De hecho lo hablaba hace poco con alguien, que me encantaría volver a competir en ciclismo. Pero sí que es verdad que como yo soy bastante torpe en carreras de ruta, creo que no tengo nada que ganar. Claro. Y mucho que perder. Y más aún que si ahora tu objetivo no es los triadones con pelotón. Sí. Y sí que me gustaría poder hacer alguna contrarreloj, el Camarón de España de Crono o alguna cosa así, sí me gustaría. Ahora dependo de que pudiese tener una cabra de ciclismo UCI o no, porque claro, la mía no vale. No vale, claro. Bueno, pues ya vamos a ir acabando. Has dado tu pronóstico para la St. George. Sí. Está muy puesta, ¿eh? Si no, no, ¿cómo no va a estar puesta? Si es su trabajo. De hecho, tú ya has corrido con algunas de las que has dicho. Sí. A ver, no conozco mucho a la gente. Pero lo que está claro, que no te dan envidia porque no es lo tuyo. No, 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 nada, nada. Vas a estar viendo la prueba como nosotros, bueno, pendiente también de un entrenador de Jaime que compite allí en su categoría de edad, pero que sin envidia, decir, yo quiero estar ahí. No, y encima un circuito que es así todo subidas, vamos. Subidas y bajadas. Sí, pero en mi casa estoy como Dios. Bueno, pues nada, te deseamos lo mejor en tu siguiente The Championship y en el resto de temporada. Muchas gracias.